Por otra parte, juzgarlos a los demás un poco como quisiéramos ser juzgados. Y yo por lo menos no me gustaría ser juzgado por mi peor momento. ¿Qué tiene que ver la inmigración con nuestra manera de ser? Muchísimo, muchísimo. Es decir que, ahora, una de las cosas que voy a hablar mañana es que en cierto momento se produce lo que yo llamo estetemofobia, o decir, miedo al pueblo. Es decir, que una de las cosas que sabotea el liberalismo es cierta desconfianza frente a las masas, frente al pueblo y la capacidad del pueblo para gobernarse. Eso ya está con las bases del liberalismo, porque la autoridad del liberalismo reside precisamente en el pueblo. Se deriva la autoridad del gobierno del pueblo. Pero se produce, sobre todo, frente a los inmigrantes, cierta demofobia, o decir, desconfianza frente a las masas. Las masas no pueden gobernarse. Ahora lo vemos, por ejemplo, en Cambaceres, ahora un libro como En la Sangre, que es un libro sumamente xenofóbico, o decir, muy anti-inmigrante, anti-italiano, o decir, creo que se llama Genaro, el personaje principal. Y totalmente denostado. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, miedo a esos inmigrantes que están llegando, que de alguna forma van a, y aquí se lo pongo entre comillas, deformar la naturaleza del país. Pero por otra parte hay que reconocer que la capacidad del país para atraer a inmigrantes es una de las grandes marcas de su éxito. Y un país que puede seguir atrayendo a inmigrantes es un país que andaría. Ahora, siempre se dice que, o en algunos libros que he tenido oportunidad de seguir, que no era categorizada la inmigración en la Argentina, que por eso hemos tenido algunas consecuencias malas. ¿Categorizada qué? En el sentido de que no se tenía gente con cierto nivel cultural, de formación y demás. Pero yo creo que estadísticamente eso es totalmente falso. Es decir, que los inmigrantes llegaron muchos que llegaron con que no tenían nada. Pero sus hijos entraron a las escuelas públicas, en las escuelas argentinas, formadas por Sarmiento en gran parte. Y dentro de una generación, dos generaciones, hay encontrados médicos, abogados, profesionales, etcétera, empresarios. Incluso me atrevo a decir que los inmigrantes, y eso lo digo tanto de Estados Unidos como de la Argentina, representan una fuerza de imaginación, una fuerza empresarial que muchas veces los criollos no tenían. Lo mismo en Estados Unidos. Las viejas familias son mucho más emprendedoras que los inmigrantes que llegan. ¿Qué tiene que ver la religión? Bueno, aquí encontramos una gran diferencia entre los países latinoamericanos y los países protestantes. Porque el catolicismo se sintió muy atacado por el liberalismo. Y si uno lee, por ejemplo, bueno, Pío Nono es el caso que más viene a la mente, él condena directamente al liberalismo, como un error en sus sílabos de errores. Y lo mismo otros papas. Y en muchos casos, incluso en la Argentina, los liberales se vieron como anticatólicos, anticlericales, o por lo menos eran seculares, querían laizar. Querían secularizar la sociedad, las escuelas, etc. Eso no se produce en los países protestantes. O decir, en los países protestantes... Bueno, en primer lugar, el tipo de gobernación que tienen las iglesias protestantes es una gobernación, podemos decir, liberal. O decir, Lutero, Calvino, lo primero que reconocen es que su base de autoridad no puede ser la asociación apostólica. Tienen que buscar la autoridad de la iglesia en otra parte. ¿Dónde la encuentran? La encuentran en la congregación de los fieles. Y entonces se desarrolla, sobre todo dentro del presbiterianismo, un concepto de gobernación de la iglesia que es totalmente democrática, liberal, por representantes, votación, etc. Entonces, en los países protestantes no se produce un liberalismo anticlerical. En cambio, en los países católicos, y sobre todo en el caso del argentino, en el caso de México, Colombia, se produce un liberalismo que es anticlerical. Esa es una punta que no existe en los países protestantes y es una de las grandes diferencias en la historia del liberalismo nuestra y en la historia del liberalismo de ustedes. ¿Y en la formación de la nueva sociedad tiene a favor aquella actitud, por ejemplo, de los Estados Unidos? ¿Vinculado a la religión y a la manera de ser? Porque hemos seguido algunos relatos, por ejemplo, de aquellos que venían a través de una religión, que concurrían al templo todos los fines de semana, que los hombres del campo estaban totalmente identificados con una cultura religiosa. Bueno, eso es muy cierto de una parte de los inmigrantes de Estados Unidos. Es decir, que los puritanos llegaron con ciertas ideas. Ahora, los puritanos podían ser tan intolerantes como todos los demás. Pero dentro de sus iglesias tenían un tipo de gobernación que era democrática. Es decir, que la congregación realmente llevaba la batuta. Y también había, ahora sí, ustedes quieren ver, yo diría que una de las primeras constituciones, entre comillas, liberales que existe es el libro de orden de los presbiterianos. Es decir, que ahí uno encuentra todo un sistema de gobernación, de representantes, de elecciones, de un sistema de justicia, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que pasa en los países protestantes que el debate cívico y el debate eclesiástico el uno era reflejo del mismo. En cambio, dentro de un país católico, el debate cívico, que quería imponer o establecer principios liberales, estaba en desacuerdo con un sistema jerárquico que era el catolicismo. Cambiamos totalmente de tema, pero tiene que ver con la investigación realizada por nuestra visita. La música en la Argentina. La música en la Argentina. Bueno, otra vez, aquí ahora, yo tengo que decir ahora, la música popular argentina es un tema que yo no conozco muy bien. Pero por otra parte, yo veo por ahí algunos músicos, compositores argentinos muy injustamente olvidados. Yo pondría ahí, por ejemplo, Carlos Guastavino. Ahora, Carlos Guastavino es un gran compositor con muchísimas ideas, y yo lo comparo muy favorablemente con Montpéu, y en cierto sentido, hasta con el mismo Poulenc. O decir que, pero es un músico medio olvidado, porque en su momento era conservador. Pero uno puede escuchar a Guastavino ahora y admirar el talento, la creatividad, la musicalidad de ese gran compositor, quien justamente yo creo que está olvidado. La música, las ideas políticas, y muchos de los hombres importantes del país fueron mal catalogados por la Iglesia. Por ejemplo. Por ejemplo, Sarmiento. Bueno, Sarmiento, es muy interesante decir, si uno ve lo que está pasando en México en esos mismos años, por ejemplo, ahora se produce con Benito Juárez, con la Ley de la Reforma de 1857, una constitución sumamente anticatólica. Eso no pasa acá en la Argentina. O decir que Sarmiento, por ejemplo, nunca critica abiertamente a la Iglesia. Lo que quiere es una Iglesia que colabore con el proyecto liberal. Uno podría decir, para ponerlo de una forma un poco negativa, quiere una Iglesia domada, una Iglesia que se someta a la autoridad del Estado. Y eso para la Iglesia de aquel momento era muy difícil. Bueno, podríamos estar todas las tardes porque esto es auténticamente interesante, pero ustedes pueden seguirlo mañana a través de este ciclo. La Universidad Piensa, el Bicentenario, se presenta a las 19 horas en el Auditorio Diego de Torres de Obispo Trejo 323, la Universidad Católica. Nicolás Zunguay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido realmente un placer. Gracias. 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 Gracias.